Y hasta ahora revisamos lo que ha pasado con el coronavirus en nuestro país en las últimas 24 horas. Aquí están, usted está viendo los casos nuevos que se presentaron en Colombia, 6,294 nuevos contagios. Vamos a ver las personas que fallecieron, nos mantenemos por encima de esta cifra de más de 200 personas que están perdiendo la vida cada día en Colombia debido a esta enfermedad, 250 fallecimientos. Los casos que se mantienen activos en todo el país, 51,082 personas en este momento tienen esta enfermedad. Vamos a ver también lo que está sucediendo con el acumulado total de los infectados, 2,179,641. Ese es el total acumulado de las personas que han tenido esta enfermedad. Vamos a ver el acumulado de muertes también, que es una cifra poco alentadora para nuestro país. 56,983 personas han fallecido como producto de las complicaciones generadas por el coronavirus. Y en el departamento de Antioquia, en las últimas horas, ¿qué ha pasado? Pues que se presentaron 694 contagios y 20 personas perdieron la vida como consecuencia del coronavirus. Y este es el acumulado total de los positivos, 334,202 casos es lo que se ha presentado en el departamento de Antioquia.